¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Ransutev y aquí estamos de nuevo en Minecraft en un tutorial express de cómo hacer una zona de carreras o cómo hacer una manera de moverse bastante rápido, de avanzar bastante rápido. Bueno, como veis aquí tengo una S de salida y allí una M de meta y como un circuito, por eso estoy vestido así con este skin de Racing. Bien chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mirad, abro, cierro, me meto en este barquito y pulso LT súper rápido y me traslado súper rápido a la otra zona. Ya veis una forma también de hacer carreras con amigos, podéis hacer lo que es dos circuitos paralelos, aquí es el primero por ejemplo que pulsa un botón que estaría aquí en medio, de la manera que vosotros queráis. La verdad que es súper sencillo, bueno yo tengo una aquí para que veáis más o menos cómo es, ya hice lo que es aquí el carril, el largo lo podéis hacer lo que vosotros queráis, iluminación, ya sabéis, podéis poner este tipo de iluminación, podéis poner otro tipo de iluminación lo que vosotros queráis también, con estas vallas, con las vallas del infierno, como vosotros queráis. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Colocar vagones, ¿vale? Los vagones, perdón, vagones, barcos, sería un barco, luego uno, dos, tres, espacios y en el cuarto uno, dos, tres y en el cuarto uno, dos, tres y en el cuarto y así todo el tiempo sucesivamente. Yo luego lo que hice fue aquí una pequeña puerta para que tuvieras así un poquito de espacio, pam, 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 lo colocáis también de la manera que vosotros queráis, con este tipo de puerta, con la otra puerta, como a vosotros os dé la gana, ay, que aquí no puedo, es verdad, porque aquí ya se me acabó el mundo, bueno, lo hago así solamente de esta manera. Ya veis chicos que no tiene ninguna ciencia, me meto en el barquito, pulso LT, 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 LT y me voy súper rápido. Chicos, ya veis, una forma sencilla y también así, bien decorado, queda súper mono de la muerte, chicos, nada más. Ya veis, tutorial rápido express de cómo hacer una forma de desplazarse súper rápido o una carrera para amigos. Nada más chicos, nos vemos en Minecraft. Gracias. 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 Gracias.